Estoy con nada más ni nada menos que Lucía Soria. Lucía, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Ustedes gracias por visitarnos. Gracias a vos por recibirnos. Está hermoso esto, hermoso. Contame un poco cómo te trata esta nueva temporada de Fuego Sagrado. Bueno, divino. Yo siempre, la verdad, que estamos acá haciendo las grabaciones con todo el equipo y los compañeros, estoy feliz. Y también es muy divertido lo que vivimos concentrado en un mes y medio, más o menos, porque vamos viendo la evolución de los participantes y cómo va viviéndose el reality. Así que, nada, es una aventura hermosa esta. ¿Hay diferencia entre los participantes del año pasado y estos participantes de este año? ¿Cómo te tratan? Tené cuidado porque está Lu Rodríguez en piso escuchándote. Bueno, como Lu no va a haber nadie, pero nadie tiene la habilidad del Pancho Corazón, que eso ya es un menos total. Pero nada, son nuevos personajes, muy divertidos también. Hay gente que le pone mucho entusiasmo, mucha garra. Así que ya la gente se va a sorprender, los va a ver, se va a divertir, se va a encariñar. Y yo creo que todos los años es un grupo diferente y eso es lo que también hace que el programa se vaya renovando, más allá de los desafíos y todas las cosas que pasan. Es lo que es también interesante, conocer a los nuevos personajes. En este caso que estamos con los celebrities, conocerlos desde otro punto, ¿viste? Que pasa mucho acá, porque por ahí todos tienen sus disciplinas y vienen acá y se enfrentan a este juego que saca otras cosas de ellos. Así que está buenísimo eso. ¿Hay alguno que te haya sorprendido así que diga, yo no sabía que esta persona podía cocinar así? Bueno, varios te diría, varios. No quiero spoilear, pero bueno, la verdad que nuestros deportistas nos han sorprendido gratamente. Cande también ha sido un gran descubrimiento porque además ella es vegetariana y es una capa porque, viste, nada, tira todo, agarra todo, cocina riquísimo, es muy estudiosa y muchos, qué sé yo. Pero la verdad que es un grupo muy lindo y ahora que nosotros ya estamos en las grabaciones de las instancias finales, viste, va pasando que nos vamos encariñando y decís, no quiero que se vaya ninguno y que ganen todos, pero no se puede. ¿Cómo estuvo toda esta temporada, el nivel de filmación, la rutina? ¿Cómo estuvo todo eso? ¿Muy agotador? No, bueno, es larga, son jornadas largas, pero la verdad que el equipo y la producción y todos lo hacemos con muchas ganas y está muy bien organizado, entonces eso también hace que te sea más leve, viste, son rodajes largos, pero ya lo sabemos desde antemano y nos llevamos muy bien, entonces eso es algo que es muy lindo y valorar el equipo que tenemos y la producción que se hace es algo que también te da seguridad y hace que también todo fluya mucho más. ¿Qué esperás para el estreno de hoy? ¿Cómo esperás que lo reciba la gente? Ay, bueno, me encantaría que les encante, como a nosotros hacerlo, la verdad que trabajamos muchísimo, no es que empezamos solamente ahora, sino planeando los desafíos, también con todas las marcas que nos apoyan para hacer cosas lindas y muy entusiasmada. Fuego Sagrado para mí es un proyecto divino y me encanta que a la gente le encante y también aprenda cosas. Lo que más me gusta a mí después cuando en la repercusión es eso, uy, vi que se podía hacer esto y me llevé esta idea, porque al final el fin de esto es que todos ampliemos un poco nuestra forma de azar y que podamos sumar más información a este ritual hermosísimo que tenemos, que es al lado de la parrilla, prendiendo un fuego y gozando con la gente querida y en familia. ¿Qué significa Fuego Sagrado para vos? Bueno, yo lo amo este programa, soy fan de nuestro programa, me encanta el equipo, me encantan mis compañeros, la verdad que con Aldo y con Fede nos reímos muchísimo, tenemos una complicidad divina y año tras año eso va creciendo. Y lo mismo con el equipo, yo no me canso de decirlo, me gusta mucho hacerlo y para mí también es un programa en el cual yo hago toda la parte de desafíos, entonces me gusta eso de producir, es algo nuevo para mí, así que es como, yo lo siento medio mi bebito también, ¿viste? Como un hijo y siempre a un hijo uno lo quiere mucho. Bueno, Lu, muchas gracias por hablar con nosotros. Nosotros volvemos con ustedes, la verdad no se pueden perder este estreno de Fuego Sagrado con esta tremenda producción, este tremendo set y una jurada de lujo. Muchas gracias. Impecable, ¿eh? Beso grande para ambas. Felicitar, Coco, a todo el equipo.